El Volcán y J.C. Fandago presentan con orgullo al mejor DJ de Los Ángeles, California, con ustedes en su noche de rock en español, Arturo Márquez. Bailando, me paso el día bailando. Ni los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Tengo los huesos desencajados, el femurtegro muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el perón. Muevo la cabeza, muevo el esternón. Muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera. Muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera. Muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera. Muevo la cadera, muevo la cadera. Muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera. Muevo la cadera, muevo la cadera, muevo la cadera. 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 Que de muertos le asusto Quiero ser santa, quiero ser meata Quiero ser santa, quiero ser meata ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu el culpable, o lo fui yo Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme No, no me arrepiento Volvería a verme, son los pelos ¿Cómo pudiste hacerle esto a mí? Yo que pudiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle descienda, la noche ideal Un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe certero y todo terminó Entre ellos de repente No, no me arrepiento Volvería a verme, son los pelos No, no me arrepiento Volvería a verme, son los pelos Pero no! Y este es mi Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.